¡Ey! ¡Dejalo ya! ¡No me hace gracia! ¡Esto es muy serio! Ningún espartano irá a la guerra sin consultarlo antes. Con el oráculo. Los profetas elegían entre las mujeres a la espartana más bella para que fuera a su oráculo. ¿Es Betty la fea? Tiene mucha personalidad. ¿Cuál? Yo hago de Java el hat y la fea está buenísima. Este pollo no es de gripe. ¿Qué pasa por tu casa? ¡Salva a la animadora! ¡Salva al mundo! En realidad no... no he visto héroes. ¿Y el imbécil dice qué? ¿Qué? ¿Y el marica dice qué? ¿Qué? ¡Ha vuelto a mi cabrón! ¿Qué decís? ¿Por qué no os entiendo? Si entras en guerra con Persia, morirás, Leonidas. Voy a decir.